El primer encabezado del día de hoy, Videgaray encabeza la instalación del Comité Ciudadano en Michoacán. Esto será un comité que vigilará las 250 acciones que llevarán a cabo en un programa para este Estado. Vence plazo para interponer acciones contra la ley Borges y esto porque nadie hizo nada después de que hubo manifestaciones, hubo promesas de hacer algo y hoy en día el PRD va a meter un amparo. Hoy ya se venció el plazo, tarde. Conforman frente para impulsar a Cuauhtémoc Cárdenas y esto porque se están uniendo la izquierda, Carmen, para tratar de que Cuauhtémoc Cárdenas sea el dirigente nacional del PRD. Vamos a ver si se logra algo a este respecto. México desciende como destino de inversión extranjera. Esta situación, Carmen, se ha dado informaciones en que México ya no está como país favorito para invertir por parte de los extranjeros. Platicaremos un poquito más de esto en el próximo programa. Y siguiente, Felipe VI, iniciaría reinado el 18 de junio. Y es iniciaría porque todavía hay algunas leyes que tienen que cambiar porque en la ley de España no está contemplada la abdicación del rey. Por lo tanto, esto ya se pasó al Congreso, esto parece que se autorizará muy rápidamente y que el 18 de junio tomará ya cargo como rey Felipe VI. Muy bien, pues esto ha sido todo por...